La polémica conductora de ATV, Magali Medina, decidió usar su programa televisivo para dar un potente mensaje a su ex amiga Jessica Newton, quien aseguró que la hurraja solo la utilizó, al igual que a los miembros de su familia. Esta vez, la pelirroja le pidió que no se meta en sus críticas hacia el cantante Davis Orozco, pareja de su hija Cassandra Sánchez. Y es que, como se recuerda, horas antes la ex reina de belleza se mandó con todo contra la periodista por hablar de su familia. Es así que Maga respondió y la tildó de metiche por interferir en sus comentarios sobre Cass y el bomboncito de la cumbia, de quienes habló y contó cómo le pidieron que sea madrina de su bebé. En la reciente edición de su espacio Magali TV la firme, la presentadora de TV no toleró los comentarios que lanzó su ex pinky organizadora del Miss Perú, a quien le aclaró más de un tema personal. Esto luego de sus sorpresivas declaraciones con un medio local. La pelirroja rechazó que haya querido sacar algún tipo de provecho de ellos. ¿Utilizándome? ¿Qué? ¿Cómo la puedo utilizar yo si antes no nos referíamos a los Miss Perú? Nada más para criticar, comenzó diciendo, dejando entrever que anteriormente la organización de Yes no era conocida en el país, tal como ahora lo es. Tiene que agradecer que en ese tiempo, en vez de criticarla salvajemente, mejor me callaba la boca y no decía nada porque a veces tengo eso de buena gente. Por eso mejor mantengo mi distancia de la gente de la farándula. La victimización se hace en las pobrecitas y de pobrecitas no tienen nada. Jessica, ubícate, acotó la esposa de Alfredo Zambrano, quien le sacó más trapitos al aire. ¡Suscríbete al canal!